Buenos días, soy Ángel Aguinaga, soy el profesor del curso de programación de videojuegos en Unity en Cipsa Bilbao y este es el cuarto videotutorial que estamos realizando sobre el desarrollo de un prototipo de un videojuego basado en un juego de los años 80, el Netherworld. En los videotutoriales anteriores hemos implementado lo que es las rutinas del movimiento de nuestro personaje, hemos implementado también lo que es el escenario y también implementamos lo que fue el disparo en el último videotutorial de nuestro personaje y lo que vamos a hacer en el videotutorial de hoy es la implementación de dos mecánicas nuevas del juego original que son básicamente los ataques de los monstruos. Para ello vamos a ir a Youtube y vamos a ver un poco el funcionamiento del juego original. Bien, aquí tenemos un video de una captura del juego original en la versión de Commodore 64 que es la que estamos tomando por así decir un poquito como base y lo que vamos a ver son las dinámicas de juego relacionadas con los monstruos. En concreto en el escenario cuando desarrollamos vimos estos monstruos de aquí que estos son como una especie de dragones que son los enemigos y que disparan una serie de elementos que son estas burbujas ácidas y luego también estas partículas como los pumarajos que nos permiten que tenemos que esquivar porque si no nos dañarían el escudo. Ahí vemos como esas partículas se mueven y también tenemos las burbujas de ácido. Bien, importante fijarnos que los lásers destruyen las burbujas de ácido pero no así esta especie como de salpicaduras por así decirlo. Con lo cual pues tendremos que tener en cuenta esto a la hora de programar un poquito este tipo de dinámicas. Ahí vemos como efectivamente las burbujas son destruidas por láser pero no así los espumarajos. No obstante, ambos, tanto las burbujas como esas bolitas de ácido pequeñitas, pues pueden impactar en la nave y dañarnos, quitarnos vida. Con lo cual pues bueno, eso es un poco en lo que nos vamos a centrar en este videotutorial. Así que vamos, manos a la obra. Bien, lo primero en lo que nos vamos a centrar van a ser en las burbujas de ácido. Bueno, esas burbujas que hemos visto eran como una especie de burbujillas que se iban moviendo. Así que lo primero que vamos a hacer como control elemento es, pues necesitamos unos gráficos, unos sprites que nos permitan representarlas. En este caso, pues bueno, nos hemos decantado por utilizar un sprite que tenemos aquí formado por cuatro burbujas. Es un sprite sheet en el cual vemos las diferentes burbujas. Como podéis ver, pues bueno, unas son un poquito más, esta es un poquito más achatada horizontalmente. Esta y esta son iguales y esta está un poquito más achatada verticalmente. La idea es que esto al ejecutarlo rápidamente, parezca como que la burbuja de alguna forma se mueve, palpita. Para ello, pues bueno, lo hemos separado en el sprite batch y como las burbujas, al igual que ocurría con los lasers, vamos a tener que crear un montón de ellas de forma muy frecuentemente, lo primero que vamos a hacer es fabricar un prefab. Entonces, bueno, aquí tengo yo ya el prefab preparado. Podemos abrirlo, vamos a ver un poco el efecto de la animación. Abremos Windows, la ventana de animación, animación, ok, y le damos al play. Y aquí vemos un poco el efecto. Vemos como la bruja, pues bueno, parece ahí como que de alguna forma se mueve, no es una cosa estática como si fuera algo sólido, sino que le da un cierto aspecto como si fuera algo blando. Más cosas. Las burbujas, en lo que se refiere a su movimiento y la forma de colisionar, pues al igual que con los disparos que vimos en el anterior videotutorial, las burbujas no rebotan. De hecho, en el vídeo hemos visto que incluso atraviesan, atraviesan las nubes, atraviesan los bloques, con lo cual no colisionan. No obstante, si necesitamos que tengan un colisionador para detectar cuando impacten contra ellas el láser del enemigo, porque sí hemos visto que estas son destruidas por el láser del enemigo. Con lo cual, bueno, ahí tenemos una serie de interacciones que vamos a tener que manejar. Lo veremos un poquito después, dentro de unos minutos, pero de primeras necesitamos que tenga al menos un colisionador, esférico en este caso, le viene perfecto, y de tipo East Trigger. Insisto, no vamos a necesitar que esto colisione, pero sí que detecte solapamientos. Al igual que con el tema de los lásers, le vamos a poner un Rigid Body de tipo kinemático, insisto, porque vamos a manejar nuestros movimientos, y no necesitamos que colisione físicamente contra ningún elemento. Por último, el control. Evidentemente estas burbujas tienen que moverse, para lo cual necesitamos algún tipo de script. Entonces, hemos fabricado un script de control, que lo tenemos aquí, y vamos a ver un poquito cómo funciona. Bien, lo primero, antes de nada, es ver un poquito cómo las burbujas salen, las burbujas del monstruo. Vamos a fijarnos en ello. Bien, de nuevo a YouTube, vamos a ver un poco el funcionamiento. Vamos a fijarnos en concreto en el movimiento de las burbujas. Como veis, las burbujas parecen salir de la boca del monstruo, y en vez de llevar un movimiento lineal, parece como que van cayendo. Es decir, no salen directamente hacia adelante, ni hacia arriba, ni hacia abajo, sino que, por el contrario, parecen llevar un movimiento como si fueran describiendo una curva. No se mueven, aparentemente, de manera lineal. Y importante, salen de la cara del monstruo, salen de la boca del monstruo, y atraviesan, como os he comentado, los bloques. Con lo cual, pues bueno, podemos llegar a decir que, de alguna forma, las burbujas, en vez de salir linealmente, salen como, bueno, emitiendo un abanico. Vamos a hacerlo un poco sencillo, vamos a hacer que salgan generando un abanico. Ya veis que no salen continuamente, sino que salen de vez en cuando, con una cierta frecuencia. Y atraviesan los bloques. Entonces, vamos a implementar esto. Bien, de vuelta al script, estamos con el script ácido control, que es el script que controla el movimiento de estas burbujas de ácido. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir un poco cómo va a ser su movimiento. Como hemos dicho, vamos a hacer que se muevan en abanico, describiendo un abanico, de manera que pueden salir, pues, en un ángulo, con respecto a la horizontal de la boca del monstruo, hacia arriba o hacia abajo, una serie de grados. Eso lo vamos a controlar con una variable pública, que la vamos a definir aquí, que nos va a permitir abrir o estrechar el abanico de lanzamiento de burbujas por parte de los monstruos. De igual manera, también, como hemos visto, no todas van a la misma velocidad. Unas van más rápidas, otras van más lentas, con lo cual también vamos a definir dos variables, que son velocidad máxima y velocidad mínima. Y luego, también las burbujas tienen un tiempo de vida, es decir, no persisten continuamente, sino que al de X tiempo, ¡pof! desaparecen. Con lo cual, estas son las cuatro variables que vamos a obtener aquí. Tiempo de vida, ángulo de dispersión de las burbujas según salen de la boca de los monstruos, y luego, un rango entre velocidad máxima y velocidad mínima, que va a ser entre esos dos valores, entre los que la burbuja, aleatoriamente, unas se moverán más rápidas, otras más despacio, pues para darle un poquito de más de naturalidad. Bien, cuando una burbuja es creada, se ejecuta el método start, y lo primero que vamos a hacer aquí es calcular un ángulo aleatorio entre el ángulo negativo y ángulo positivo, suponiendo que aquí, por ejemplo, le vamos a dar, vamos a ir un poco al prefaz, y en el prefaz de la burbuja de ácido, le vamos a dar, pues bueno, un ángulo de 85 grados, lo cual quiere decir que con respecto al dragón, pues con respecto a la posición de la boca, saldrá en un ángulo de 85 menos, de más 85 menos 85 grados. Entonces, eso es un poquito el ángulo, el abanico, por el cual van a salir las burbujas. Entonces, calculamos ese ángulo y calculamos el vector de dirección. El vector de dirección es el vector según el cual se van a mover las burbujas. Vemos que es básicamente un vector que toma como base a la izquierda, porque todas las burbujas se mueven hacia la izquierda, como vemos, todos los monstruos están orientados hacia la izquierda, luego todas las burbujas van a tender a moverse hacia la izquierda, pero le aplicamos un cuaternión que calcula una rotación en base al eje Z según el ángulo calculado aleatoriamente, con lo cual, en función de este ángulo, pues si es 0 grados, pues lo que es la burbuja de ácido se moverá directamente hacia la izquierda, y en función de si es positivo o negativo, se inclinará más hacia abajo o se inclinará más hacia arriba, con lo cual no todas las burbujas saldrán en la misma dirección. Acto seguido, tenemos el cálculo de la velocidad, que es también un valor aleatorio comprendido un rango entre la velocidad mínima y la velocidad máxima que le demos, que lo tenemos fijado en el prefab de la burbuja. Aquí lo tenemos. Le vamos a ajustar una velocidad máxima de 1,5 unidades por segundo y una velocidad mínima de 0,75, con lo cual, entre estas dos velocidades, cada una de las burbujas se moverá. Y, finalmente, volvemos al script y activamos un temporizador con un método invoke, que es lo que básicamente es un temporizador para que se ejecute un determinado método, que en este caso es el método tiempo, que, perdón, que en este caso es el método fin, que se ejecutará, pues, transcurrido el tiempo indicado por la variable tiempo, que en este caso, valga la redundancia, pues, va a ser de, le hemos fijado, dos segundos. Luego, ese es el tiempo de vida que van a tener las burbujas. Al de dos segundos, van a desaparecer. Digo desaparecer porque este método fin, lo tenemos aquí, y básicamente lo que hace es invocar al método destroy, pasando como argumento el gameObject, con lo cual destruye el objeto. En el método update, ¿qué es lo que tenemos? Pues, simplemente un translate, siguiendo la dirección que hemos precalculado aquí, aplicando la velocidad que se ha calculado aleatoriamente entre el mínimo y el máximo aquí, y luego, pues, aplicando el timeDeltaTime, que ya hemos comentado en vídeos anteriores, pues, para ponderar la velocidad, en función, pues, de las diferentes velocidades de los ordenadores en los cuales se puede ejecutar nuestro juego. Con esto, en principio, ya tendríamos lo que es el movimiento de nuestra burbuja. Ahora hay que ver el tema de las colisiones. Bien, en este pequeño esquema, vemos un poco las interacciones que pueden darse entre los diferentes elementos que vamos a manejar. En concreto nos vamos a fijar por el momento en el tema de lo que es el elemento de la burbuja ácida. La burbuja ácida realmente puede interactuar contra dos elementos. Puede interactuar, es decir, colisionar o solaparse contra el jugador, y también puede interactuar contra el láser. Es decir, una burbuja puede chocar contra el jugador, en cuyo caso se destruye, pero también puede ser impactada por el láser. Con lo cual, los GameObjects de tipo burbuja ácida tienen que poder solaparse, tanto con las naves, con la nave del jugador, ¿de acuerdo? Como con el láser. Así que vamos a tener que jugar un poco con las capas, los layers que vimos ayer, porque, por ejemplo, las burbujas, sin embargo, no colisionan con el escenario. Es decir, no colisionan ni contra los dragones, ni colisionan contra los bloques, ni contra las nubes. Por tanto, vamos a necesitar manejar, por un lado, las capas, y por otro lado, también vamos a necesitar detectar cuando una burbuja es impactada por un láser y cuando colisiona contra un jugador. ¿Por qué? Porque más adelante veremos que hay una mecánica en el juego, en función de lo cual, si una burbuja choca contra el jugador, simplemente se destruye, pero le quita vida. Y si es impactada por un láser, cabe la posibilidad de que aparezca un ítem, un power-up. Así que vamos al código para ver un poquito cómo implementamos eso. Bien, de vuelta al código de control de las burbujas de ácido, vamos a observar cuidadosamente el método onTriggerEnter2D. Este método ya lo vimos en el vídeo tutorial anterior, ya comentamos que es el método que se activa cuando tenemos un gameObject con un colisionador de tipo trigger y que se activa, es invocado por el sistema cuando se produce un solapamiento. En este caso, tenemos que detectar, distinguir, cuando la burbuja impacta bien contra un láser o bien contra una nave. Para ello, pues bueno, este método recibe como parámetro un objeto collision, bueno, realmente es un objeto de tipo collider 2D que nos permite obtener información del elemento que se nos está solapando. En ese caso, en este caso, podemos tomar la propiedad tag y en función de la propiedad tag podemos ver si se trata de una nave o si se trata de un láser, en cuyo caso invocaríamos a dos métodos distintos. De momento, no vamos a hacer gran cosa en ello, es decir, la burbuja se va a destruir en ambas situaciones, pero nos conviene ya diferenciar ambos casos para el futuro. ¿Cómo diferenciamos? Nos vamos a basar en este tag. Bien, ¿qué es este tag? Todos los GameObjects vamos a Unity, perdón, todos los GameObjects tienen una propiedad tag, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la nave, tenemos, le vamos a aplicar un tag nave, este tag lo que nos va a permitir luego es diferenciar elementos de diferentes agrupaciones, diferenciar, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, muchos disparos, pues ver que todos son del tipo disparo porque según clonamos objetos sus nombres cambian, pero el tag al que pertenecen no, así que aunque tengamos, por ejemplo, 1000 lasers, como aquí, cuando nosotros creemos instancias de láser, pues los nombres son láser 0, láser 1, láser 2, láser 3, pero el tag siempre es láser, con lo cual nos va a permitir identificar cuando lo que nos está impactando es un láser independientemente de cuál sea. Bien, como os decía, al jugador le hemos puesto un tag nave, y al láser le hemos puesto un tag láser que es lo que nos va a ayudar en el código a identificar cuando se trata de una nave y cuando se trata de un láser. La segunda parte de esto ahora es controlar los solapamientos, es decir, cómo colisionan unos con otros. Para ello nos vamos a ir a Unity y vamos a ver el uso de los layers. En el caso de las burbujas le hemos creado un layer que le hemos llamado ácido, con lo cual si recordáis del videotutorial anterior vamos a tener tres layers ya. Un layer que representa al jugador, layer jugador, otro layer que representa el láser, layer láser, y otro layer que representa la burbuja, ácido. Importante diferenciar que los tags y los layers no tienen nada que ver. El tag es simplemente una etiqueta que nos creamos nosotros para poder hacer búsquedas, para poder identificar conjuntos de elementos pero no tienen ninguna repercusión en el funcionamiento mientras que el layer sí que nos va a permitir controlar los solapamientos en el motor de física. Bien, vistos estas tres capas vamos a ver cómo las relacionamos Project Settings vamos a Physics 2D ¿de acuerdo? y aquí vemos cómo está organizado. Bien, vamos a ver la configuración de las capas y vemos aquí la capa ácido vamos a fijarnos en la capa ácido la capa ácido como vemos tiene marcado la colisión contra el jugador aquí la vemos ácido contra jugador colisiona que es lo que precisamente nos interesa y también tenemos marcado ácido contra láser que también nos interesa nos interesa que las burbujas colisionen tanto contra el láser como contra el jugador sin embargo también hemos dicho que no nos interesa que las burbujas de ácido colisionen con el resto de elementos del escenario con lo cual si vemos aquí en la capa ácido la tenemos aquí también vemos que la colisión entre ácido y la capa default que es donde están todos los demás elementos está desmarcada con lo cual no va a colisionar ni contra los dragones ni contra los bloques ni contra las nubes solo contra el jugador y contra los láser y por supuesto tampoco van a colisionar entre sí las burbujas que es importante también que no hemos mencionado pero las burbujas no deben colisionar entre sí con lo cual pues bueno con esto ya tenemos controlado un poco lo que es el sistema bien a continuación vamos a concentrarnos en la implementación de los espumarajos que son esas burbujitas bueno esos puntitos blancos que veíamos que se desplazaban en el juego original vamos a echarles un vistazo un momento como se movían bien de nuevo en youtube vamos a ver un poco el movimiento bueno vemos que son este tipo de partículas blancas y si vemos bueno estas siguen un movimiento lineal a diferencia de las burbujas siguen un movimiento lineal que parece moverse pues tanto hacia adelante como hacia arriba e incluso parecen moverse incluso hacia atrás quiero decir estas parecen salir también de la zona de la boca del monstruo pero en vez de salir en abanico como hemos visto con el caso de las burbujas parece que estas tienden a moverse linealmente y salen en cualquier dirección atravesando igualmente al igual que las burbujas ahí vemos como salía una atravesando igualmente como las burbujas pues los bloques y todo lo que se les cruce por el camino a diferencia de las burbujas estas no pueden ser disparadas no pueden ser destruidas por el láser pero si que van a colisionar contra el jugador pudiendo quitarle vida con lo cual vamos a tener que tener en cuenta esa diferencia con respecto a las burbujas las burbujas pueden ser destruidas por los lásers pero estos espumarajos estos puntitos no vamos a ver como lo implementamos de nuevo en Unity como siempre vamos a partir de un sprite que lo tenemos ya aquí es este sprite de aquí bueno es un sprite sencillo simplemente es una imagen con una especie de PNG de 48x48 con lo que sería el espumarajo como una especie de destello le hemos dado un poco de transparencia y ya está tampoco tiene mayor historia al igual que con las burbujas como es un GameObject que vamos a repetir mucho tenemos que crear un prefab que lo tenemos ya aquí preparado y vamos a ver un poco como lo hemos compuesto es muy 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 parecido a las burbujas por no decir que es prácticamente igual le hemos puesto también un Rigidbody le hemos puesto un colisionador de tipo Trigger el Rigidbody es de tipo kinemático es idéntico que las burbujas de ácido y le hemos puesto también un script de control para controlar su movimiento este script al igual que en el caso de las burbujas también tiene una velocidad tiene un ángulo y tiene un tiempo porque también esas aplicaduras tienen un tiempo de vida vamos a ver un poco como hemos puesto el código el código pues es muy parecido al script de control de las burbujas de ácido básicamente le hemos dotado de un par de variables visibles desde el inspector públicas una que determina la velocidad a la que se van a mover estos espumarajos otro que es el ángulo que es el abanico de grados en los cuales va a poder moverse que en este caso pues le vamos a dar pues un ángulo bastante mayor en concreto le vamos a poner pues de hasta 90 grados podríamos incluso ponerle más con lo cual conseguiríamos que el abanico de disparo en vez de ser pues 90 grados que sería de aquí aquí todas las direcciones entre medias si ponemos 120 grados por ejemplo podríamos conseguir que sea un abanico pues desde más o menos aquí hasta aquí solo podemos ir ajustando como queramos le hemos puesto un tiempo que es el tiempo de vida que estos espumarajos duran y al igual que y un vector de dirección que es el que determina en qué dirección se van a mover por lo demás es prácticamente idéntico al script de las burbujas de ácido en el start simplemente calculamos el ángulo aleatorio entre el mínimo y el máximo dado por el ángulo programamos creamos el vector de dirección partiendo de un vector left al cual le aplicamos una rotación con lo cual pues tendremos un vector girado que determinará la velocidad en la que se va a mover y también tenemos por finalmente una invocación al método fin para que se ejecute en el momento que transcurra el tiempo indicado en segundos en la variable tiempo en el update simplemente tenemos el transfer translate con la dirección el vector de dirección que se va a desplazar la velocidad y el factor moderador del delta time aparte de eso las colisiones al igual que con las burbujas tenemos que capturar las colisiones en este caso los solapamientos porque estos espumarajos tampoco colisionan pero tenemos que detectar cuando se solapan y en este caso a diferencia de las burbujas de ácido no tenemos que hacer ninguna diferenciación de contra que colisiona es decir da igual contra que colisione bien sea contra el jugador bien sea bueno realmente solo puede colisionar contra el jugador se destruirá para ello vamos a ver un poco el esquema que hemos hecho anteriormente bien como podemos ver en el esquema de colisiones a diferencia de la burbuja ácida que podía bien colisionar contra el jugador o colisionar contra el láser y teníamos que identificar contra cual de las dos cosas se solapaba por la mecánica que hemos comentado que habrá más adelante en el caso del espumarajo pues no hay ninguna mecánica en especial es decir solo puede colisionar contra el jugador y cuando colisiona se destruye y ya está fin de la historia razón por la cual pues en el código lo único que tenemos es el método onTriggerEnter2D y la destrucción simplemente cuando se detecta el solapamiento contra cualquier elemento bueno en realidad solo contra la nave eso lo vamos a controlar ahora con capas pues simplemente el GameObject se destruye y ya está bien como hemos comentado las salpicaduras solo deben colisionar contra el jugador con lo cual nuevamente vamos a tener que crear un layer y configurarlo con lo cual pues nos vamos a ir a Unity aquí tenemos el prefab de la salpicadura y de la misma forma que hemos hecho con el láser y que hemos hecho con la burbuja de ácido pues creamos un layer salpicadura este layer salpicadura nos vamos nuevamente a Project Settings Physics 2D y aquí tenemos las interacciones vemos que lo que es las salpicaduras la capa salpicadura solo tiene activada una colisión que es contra el jugador es decir las salpicaduras ni colisionan contra el resto de elementos o sea contra los dragones ni contra los bloques ni contra las nubes ni colisionan contra las burbujas de ácido ni colisionan contra los lásers de hecho tampoco colisionan entre ellas pero si colisionan contra el jugador de esta manera controlamos que el on trigger enter 2D solo se va a activar cuando estas partículas estos espumarajos como decimos se solapen contra el jugador y se destruyan sin más bien por último y para ir acabando este video tutorial tenemos que enfrentar dos mecánicas más la primera es la generación tanto la burbuja ácida como los espumarajos que acabamos de programar esos dos prefabs que acabamos de preparar son emitidos por los dragones de la misma forma que en el anterior video tutorial pues bueno generamos el láser y programamos el disparo por parte del jugador de los lásers bueno ahora nos toca retocar modificar el prefab de los dragones para añadirle un speed que le permita generar tanto las burbujas ácidas como los espumarajos con lo cual vamos a echarlo bien de vuelta en unity vamos a irnos al prefab de los dragones lo tenemos aquí y le vamos a añadir un script lo vamos a llamar dragon control siguiendo un poquito pues la norma que hemos estado siguiendo hasta ahora en el cual vamos a añadirle unas referencias al prefab de las burbujas que es ácido y al prefab de las salpicaduras que es la salpicadura precisamente para que el script que vamos a implementar aquí sea capaz de generar instancias de ambos tipos de prefabs y le vamos a añadir también un atributo boca que es este game object que tenemos aquí este es un game object que está heredado y que básicamente lo que hace es determinar la posición de la boca ¿por qué? porque vamos a tomar esta posición como referencia para la salida de pues las burbujas y las salpicaduras si tomáramos la posición directamente de lo que es el dragón pues saldrían del centro parece que le saldrían de aquí del centro pero no nos interesa que salgan de este punto así que vamos a utilizar esta referencia y la vamos a colocar aquí vamos a ver el código efectivamente aquí tenemos el código bueno vemos el ácido vemos la salpicadura vemos el componente de transformación de ese game object que tenemos ahí metido dentro de la jerarquía y bueno pues básicamente el script es bastante sencillo lo único que tenemos es el inicio de una corrutina que es este método es una corrutina ácido corrutina que básicamente lo que hace es ejecutar un bucle en el cual cada 0.25 milisegundos es decir cada cuarto de segundo instancia un ácido e instancia una salpicadura partiendo de la posición de la boca que es ese game object que estaba ahí dentro de la jerarquía y sin ningún tipo de rotación esto se va a ejecutar cada cuarto de segundo mientras y esto es importante sea visible ¿qué significa esto? por defecto si no tenemos ningún tipo de cuidado todos los dragones van a empezar a generar partículas van a empezar a generar burbujas de ácido van a empezar a generar salpicaduras todos simultáneamente evidentemente no nos interesa que eso suceda a menos que el dragón el monstruo el enemigo sea visible pero de lo contrario estaría consumiendo los recursos así que lo que vamos a hacer es que simplemente esta corrutina se ejecute es decir este disparo esta generación de ácidos y salpicaduras se haga únicamente cuando sea visible cuando el game object el dragón en este caso sea visible ¿cómo controlamos eso? bueno pues para ello lo que podemos hacer es tomar una referencia al elemento sprite render al componente sprite renderer este componente definimos aquí una variable privada con una referencia a él en el start simplemente con el método get component obtenemos la referencia al sprite renderer y a partir de ahí teniendo esa referencia podemos consultar la propiedad is visible que cuando sea true nos va a indicar que el game object es visible y que cuando sea false pues nos va a indicar que no es visible momento en el cual aunque la corrutina sigue funcionando pues evidentemente no va a generar ni ácidos ni salpicaduras por último y para terminar con este script veréis esta variable vivo que hemos colocado aquí esta variable la hemos puesto con vistas a futuro porque bueno de momento el game object de los dragones no se puede destruir pero en el futuro sí que se podrá destruir entonces cuando este game object estos dragones pasen a estar muertos pasen a estar destruidos esta variable se colocará en false y eso lo que hará es que la corrutina termine de ejecutarse porque una vez destruido o una vez muertos los dragones ya no lanzarán nada más pero bueno eso lo veremos en una mecánica más adelante finalmente y para terminar ya este video tutorial tenemos que ocuparnos de una última mecánica que es la colisión el impacto tanto de las burbujas ácidas y de los espumarajos sobre la nave del jugador lo cual va a implicar una pérdida de energía una pérdida de escudo como ocurría en el juego original con lo cual pues tenemos que modificar el prefab del jugador para detectar esos impactos y de alguna forma reducir su nivel de energía con lo cual pues vamos a tener que modificar o añadir algún script vamos a verlo de vuelta a Unity bueno vamos a entrar en los prefabs vamos a seleccionar el prefab del jugador y en este caso lo que vamos a hacer es crear un nuevo script es común y hasta cierto punto es recomendable que los GameObjects tengan diferentes scripts para diferentes funcionalidades ¿de acuerdo? siempre y cuando sean diferenciadas en este caso vamos a optar en vez de modificar el script de control que ya teníamos vamos a optar por crear un segundo script que le vamos a llamar nave colisionador que se va a ocupar en concreto de todo el tema de colisiones e impactos que tenga la nave pues contra powerups contra ácidos contra las burbujas y contra todo lo que según vayamos desarrollando el juego pues el jugador pueda colisionar entonces vamos a entrar en este script y bueno de principio bueno hemos añadido un atributo escudo de tipo entero que va a indicar el nivel original de escudo que por defecto pues bueno le hemos puesto un nivel 10 y en el código básicamente lo que tenemos son los métodos on collision enter y on trigger enter 2D estos dos métodos nos van a permitir detectar tanto las colisiones físicas cuando nuestro personaje choque contra algo como también cuando se solape contra algo vamos a poder detectar las dos cosas de momento no vamos a programar no hay nada no hay ninguna mecánica asociada a la colisión cuando nuestro personaje choca contra algo o choca contra una nube o choca contra un bloque o choca contra un dragón así que simplemente dejamos el método ahí por si acaso más adelante lo usamos y el método on trigger enter 2D este sí que nos interesa porque este es el que se nos va a activar cuando se solape contra nosotros pues un elemento de los que no colisionan como es una salpicadura y un ácido en este caso tanto la salpicadura como el ácido los podemos detectar a través del tag y en función de ello pues simplemente lo que hará es provocarnos daño y reducirnos bueno reducirnos un punto la vida de manera que bueno pues en este momento no vamos a hacer nada más con ello simplemente vamos a reducir el escudo nos saldrá un mensaje de debug más adelante y implementaremos pues la mecánica de que la nave explote cuando el escudo llegue a cero etcétera más adelante también este método lo iremos ampliando para cuando pues por ejemplo el jugador pues coja un diamante o coja un power up o coja un reloj de tiempo iremos añadiendo aquí más ramas con más métodos de acción de momento simplemente los asociamos tanto en el caso de la salpicadura como en el caso del ácido lo asociamos al método daño que reduce un punto el escudo y ya está entonces bien y finalmente pues bueno vamos a comprobar si todo funciona correctamente vamos a echarlo a andar y bueno vamos a ver aquí tenemos nuestra nave moviéndose disparando vale y bueno vamos a ver como efectivamente aquí están los dragones vemos como ahí nos están impactando se está reduciendo el escudo cero ahora debería haber explotado la nave pero bueno no hemos implementado esa mecánica todavía y vamos a ver como pues efectivamente las salpicadoras las burbujas atraviesan todo y vamos a probar como al disparar destruimos efectivamente las burbujas no así los espumarajos pero las burbujas pues bueno vemos que se desintegran que desaparecen habrá que añadir luego más efectos y animaciones pues para que para dejar que explotan que de alguna forma salpique no haga algún tipo de explosión pero bueno ahí vemos como nuestra dinámica ya está funcionando y bueno pues empezamos a tener cierto nivel de jugabilidad